Ya está ahí. No dejéis que os vomite. Está arriba. Muerto de yo aquí. Tiene el E. Mácalo. ¿Dónde lo vean? Muy bien. Sí, más abajo. ¡Atentos! ¡Ya! Tienes que ir fuerte, eh. Nos hemos persiguido vivo. Sí, sí. ¡Cuenta cara abajo, creo! Sí, sí. Muerto de la smoker. Ya. Tienen Charger. No, Justine y Hunter. Puente ahí en la esquina, pero... Ya, dale. Quiero que no te vayas hacia... Va bastante que lo abajo. Ya, dale. Entonces es uno menos ahorita, eh. Me quedo la escopeta. Lo hacen dos. Voy a bajar todo. Ah, le quita el número de adelante, ¿no? Mucho peor. Se podía caer en el tubito, ¿no? Estoy cargando. Llevo una. Llevo una, venda. Ok. Tranqui. Aún no estoy acabado. Reloading. Venga. 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 Venga, venga. Venga. Tengo un tonelito. Tengo un tonelito, eh. Tengo un tonelito, eh. Tiene el tono. Tiene el tanque. Aún no he muerto. Sigo vivo, pero no precisamente se nota. Mi carro está bien puesto. ¿Quién está conmigo? ¿Nadie? Yo shaka. Pero yo acabo. Tú besa con el beso, yo curo que atrás. ¿Quién está conmigo? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Oye como me llevo No hay nada No yo no No, no, no ¡Molición! ¿Eso era fuerte más? Sí. Mira, la he cagado, la he cagado, se volvió. ¡No! ¡Eh! ¡Ahí para adelante hay un refugio! ¡No! ¡Hay mierda! ¡La cosa esa! ¡Mibremos de esta cosa! ¡Mita bestuces había dado! ¡Aprended de nosotros! ¡Mierda! 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 ¡Por un pelo! ¡Dejad de tirar bombas! ¿A qué coño apuntan? Te mataste primero el... ¡El Jockey y el... ¡El Jockey y la... ¡El Jockey y el chat de retenimento! ¡Ya, ya! Baita nomás con el sonido ese... ...este... ...gumbo mérite. Van a meterse acá pa'l fondo, creo Ahorita lo acabo de ver al Nick apuntando ¿Más? ¿Le haces? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien, 있는cote ¿Eres bien lo họa por ahí? ¿Estás bien lo hará por ahí? ¿Estás bien? Recarga Carajo Nada más Tengo que ir por el de arriba ya No te voy a dar cuenta de dónde se quedan De repente el Jockey puede ir por el de arriba Esta va, esta va Ya ahí fue Va a entrar al Jockey y va a echarle los cargos Ajá Mira, se puede entrar por atrás de ellos Siempre Sí, sí Ya, ya Ya, ya No vale, no vale No vale ya ¡Atención! Recargando Esta es la primera 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 vez Estaba el Jockey Estaba en la primera primera vez Más de venir a la primera vez En la primera primera vez Ya, si. Bueno, se... Cargag me parece que no quiero ni... No está caminando con nadie El choro creo que cuando estén bajando si bajan está caminando ¡Ayayayay! ¿Tienes golpe? El turno era el buen morango Vamos, 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 vamos a cederse Ven, 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 por suelo Tenías que llevar tu carro, porque si no no tiene presión Es que está atorado, pero voy a demorar y voy a entrar con 3K literalmente Se puede dar, pero vamos a echándote De atorado el carro, ¿qué puedes? Sí, pero se atoró con una huevada de cemento ahí Una rampita Tengo que vomitar acá Ahí afuera, ¿no? Afuera nomás, porque es el último aquí Recarga ¿No cae a Natalia? ¿No cae a Natalia? Dale, dale No, no, no No, no, no No, no, no ¡No! Gracias, refugio Ay, no ¡No! ¡Ah, no! ¡Cállese bien en cámara! ¡Está por a 150! Intenta... ¿Qué? No.. ¿Qué? ¿Cuál es la mente? ¿Qué? 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 Hemos sido los 2 de molir primero, pues? El demore que te empulee uno de ahí... Puedo pulir de acá y el charriente adelante. Ajá, ajá. Llega. Yo me traté de que no se maten el primero O sea, Kaleale que vaya primero a él Y tú, no hagas nada más Bitch No, 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 no Yo no llevaba a Kalealea No dañes, joder Está bien, está bien Aquí se ve una fe por mí El bomber tiene que estar ahí adelante Cargando Tengo yo Tengo yo No tengo Vamos No, no ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? Tranquil Te vayé la melo ¿Tienes aquí? ¡Atención! ¡Vargando! ¡Vamos! ¡Recarga! Adelante creo Adelante Sí, sí y ahí es, coño, ya es No se puede, se puede. No se puede, se puede. Ah, con Stun no vas a poder romper eso. Muy bien, puedes presbitear adentro. Presbite. ¿Presbite? Ah, pensé que era el Coul. El Coul se comió así. ¿Pero entonces? Pensé que decías que el Coul y la recta empezaban. No se acuerdo con el Coul. ¡Atentos! No, no, no. Creo que bajan. No, pero al otro lado. Lo ando para arriba igual. Llegas. No tienen barda, aunque no pierdo. Creo que los empujas hacia atrás. Hacia atrás. Le van a avanzar, Su. Le van a avanzar. Al costadito tienes una bajada tuya. ¿Por dónde entraba? Tienes que entrar por la derecha nomás. Para que vengas acá. Si te adelanta, me va a ser por el Coul. Creo que hay más spawns. Claro. ¡Disparadme al top! ¡Eli! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Wei, Kelsey! ¡No, no, no! ¡Estas sin TABS! ¡No, ерь... Es un mareo Casi hago es un D3 En la bajadita nomas, ahí, en el orificio Espérate, nueva tarjeta de adelante La antena En la bajadita Quedó de frente nomas que la bajó Aunque la íbamos a puchar Un huequito de una La pensé mucho y creí que se triteó Mira Están sangrando, están sangrando Sí, sí Cuidado, sigue Mierda, me atraqué con ese Cuidado No saldes de mierda Estoy muy asking Ya, tengo, tengo Tengo por abajo, pero de una no es Por otro lado, por donde iba a maquiar No había nada No había nada ¿Todo el arma? No No, no, no ¿Puedo limpiar un poco? No limpiar ¿Puedo limpiar? ¿Puedo limpiar un poco? No, no, no ¿Puedo limpiar? ¿Puedo limpiar? ¿Puedo? ¿Puedo limpiar? ¿Puedo limpiar un poco más? ¿Puedo limpiar un poco? Hay que armar acá Nos metemos a la forzina Coged un arma a todos Tiene hit fuerte ahí por el cuarto delante Quanta charga, smoker, speeder Espero que nadie se mide tomar estas armas ¡Suscríbete! 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 Tiene mi Atras hay pulso Activo Lo metemos al cuerpo Pero bueno Es valuable ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡A la derecha! ¡No! ¡No! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ya! A mí se viene por ahí Vienen por acá, vienen por acá ¿Para adelante? Sí, 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 el apriado ¡Desparame! ¡Desparame! A partir de aquí en adelante Oís el Hunter? No, ve, 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 ve. Y eso paro, creo. Para acá, para acá. Para acá, para acá. No, me la hice el Hunter. ¿Qué? Te vas tú, alguien, te vas tú. No, te pegaste. 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 ¡No! ¡No! ¡¿Está preparado o...? ¡Tiene un fila! ¡No! 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 ¡Atención! ¡Utos! ¡No! ¡Utos! ¡No! ¡Nos vamos! un poco después no, 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 después del hit yo no tenía hit y Jai y Josh fueron a desactivar uno nomás era que se vaya ahí prácticamente puse yo porque tú estabas recargando yo estaba parejo no sé solo no le diste acercarte te dio una rama sí, teníamos que pucharle más que era ahí con Josh nos fuimos, diciendo ya está muerto yo también creí que estaba muerto por eso me acerqué y ya le vacié mi último encargador porque tenía todas las balas está recargando cuando me fui me fue recargando no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no si me quedaba en la puerta no se cierra o si se cierra se cierra pero se puede abrir o sea, pensé que si me quedaba en la puerta no se cerraba el ascensor como es lo que pasa con el ascensor finalmente no, no 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 esas paredes no valen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me llevo la metralleta! ¡Ya! ¡Sal! ¡Sal! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Le agarra espanea! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Cómo estás? Es que te ves el Hunter, me quedé sin balas No tenía balas para deletear ese cerro Estaba recargando ya Aquí hay una pintera ¡Ahí hay otra pintera! ¡Ahí hay otra pintera! ¡Ahí hay otra pintera! ¡No hay otra pintera! ¡Dónde! ¡Toma esto! ¡Ah! ¿Pero por qué los dos? ¡Débote uno de pintera, güey! Acá está, acá está, acá está ¡Panón! ¡Panón! ¡Aguarra la voz! ¡Me ha realizado en todo! Asi que para matar El damage es fuerte Ay va, al irma Ay va, me ayuda Ay, al irma No, 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 no No se cargó cuando había caído. Lo vi tardar. Saltó de una. Me ataca ahí. Le vi otro leal. ¡No! ¿Vamos? ¡No, no! ¡Viene un boomer! El fuerte tiene ahí. Por ese portón. Un martillo aquí. No, no, no. Estoy corriendo acá. No, 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 no. No, 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 no. Me caí, me chico. ¡Fuera! 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 ¿Cuál es? Y yo que es microboomer Pasa, pasa, pasa Pasa tú Toda la horda, todo el trabajo ¿Aquí también se fue? ¿Qué fue? Oye, Terry ¡Fuera! ¡Fuera! No, puedes parar ¡Fuera! 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 Tiene aquí el porte, eh! Nadie tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Hunter, speed, target, mojo. Me van a atacar arriba en el partido. Hasta luego van a intentar. Los últimos, tal vez. Súbete, no más, súbete, no más, súbete, no más. ¿Qué era se veía en el palito? ¿No te bota ahí? No, no te bota. Ah, no sabía. Pensé que te botaba ahí. Él sí no sabía. No te bota ahí. Por aquí Josh. Ahí Josh, mira, lo voy a quitar ahí. Lo activé. Es 4, eh. Es 4. Aquí viene. Es 4. ¿No? ¿Tú crees? No sé. Bien, vamos a tirar esto, es muy bien. Me voy a hablar, mira. Debo recargar. ¡Descargando! ¡Descargando! ¡Cáncer! ¡Dura el 4! ¡Dura el 4! Casi no me toco el 4. Yo solo lo maté, y no hay nadie. Deja que me dejan. ¡Descargando! 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 Gracias. No me hagas un levit todo yo. Otro, Otro. Estás muy mal? Te estoy bien. Nice hit. Buen juego. Jajajaja. Estás en la mierda. Sí, vamos. Ay, mierda. Estás en la mierda. Estás en la mierda. Rota la pinta. ¿Verdad? Ten el COVID. Bueno, eso dudarán. No sé. Un parter. Uy, lo pasó. ¿Lo pasó? Le damos vuelta. Ah, está acá arriba. Lo pasó. Está pushable ahí. Pero está bien posicionado. Se come push. Se come push. Ven. No sé. Mira cómo se posiciona sola esa huevada. Puta. Qué pendejo, güey. El... Todo. Ya, está muerto. No, no creo. Ya, tirado. No, ya, limpando. Dale, limpando. Dale, limpando. Oye, te he matado al Hunter con SMG2 de shot, güey. Te he matado al Yoki. Y no, haz pushable free, güey. Oye, qué alas. Yo me bajaba al Moker. Al Moker, además. Yo me bajaba al Hunter en tu espalda. Y me bajaba al Yoki. De nada, de vida. De nada. Oye, pero matalo, güey. Oye, pero matalo, güey. Oye, pero matalo, güey. Oye, pero matalo, güey. Oye, pero el no lo mata, güey. Oye. No disparen a la gris, eh. Ah, ya. Tiene mi gris, con la hueva. Oye. Ya le ha sacado la mierda de ese tango, güey. Oye, yo le he pichado duro también. Oye, yo le he pichado duro también. Te he dejado con el Yoki. Y... Tú lo que has dejado al Hunter solo, pero... Yo sí. De ahí me vas al Yoki. ¡Gracias! Es hit... Vamos a sacar un hit fuerte Me daño Creo que cae de una Ni bien tengan respawn Voy a tratar de entrar de una No pillo Me caí Me caí Me caí Me caí No Me caí Me caí Me caí No me vas, ni siquiera he rechonado. 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 No me vas, ni siquiera he rechonado.